¿Qué tal Curiosos? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida nuevamente. Curiosos, ustedes también sienten que hay unos famosos que son como medio intermitentes, como que desaparecen un tiempo y luego simplemente nos dejan en shock. ¡Nada de la constancia en los escándalos como las Kardashian-Jenner! Bueno, para mí, una de esas celebridades on-off es Nicki Minaj y algunos de ustedes hasta también se sorprenderán de que tenga un marido. No es solo un tipo normal, sino que son novios desde la infancia. ¡Eso es adorable! Pero aquí es donde la monada termina porque el hombre de Nicki es también un criminal. Aparentemente ese es su pasado, pero recientemente ha sido arrestado de nuevo y tuvo una petición inusual para el juez. ¿Qué historial criminal tiene el marido de Nicki Minaj? Créanme, es bastante serio, así que sigan con nosotros para saberlo todo sobre Nicki Minaj y su marido. Por cierto, si todavía no lo hicieron, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal para ser los primeros en checar y, desde luego, compartir este y otros de nuestros videos más exclusivos, que sin duda les encantarán. Hace unos meses Nicki Minaj anunció en Twitter que había decidido retirarse y formar una familia. Parece que tenía miedo de que se le acabara el tiempo, porque algún tiempo antes también había anunciado su nueva relación con un post titulado, No es un secreto que a los dos se nos está acabando el tiempo. Sí, esas son las letras de Adele, pero ¿estaba Nicki insinuando algo? Especialmente que, menos de un año después de eso, se casó con Kenneth Petty. Recientemente, Nicki y su marido protagonizaron titulares porque Kenneth fue arrestado. ¿Su pasado lo había alcanzado? Algo así, y es que no se apegó a la ley actual. Miren, Kenneth Petty es un delincuente acusado de acoso y algunas cosas bastante peores registrado en el estado de Nueva York. En julio de 2019, se mudó de Nueva York a California y trató de comenzar de cero en la costa oeste. Ahora, solo para aclarar las cosas, en los Estados Unidos, los delincuentes que aún están bajo palabra o con asuntos pendientes con la justicia, deben registrarse y actualizar su registro en cada jurisdicción en la que residen o trabajan. En California, tienen cinco días hábiles para hacerlo y no registrarse es un delito federal. El asunto es que cuando la justicia llegó y, por supuesto, acompañados de los periodistas y tabloides, Kenneth negó las acusaciones y se entregó a la policía. Estaba bajo custodia federal, pero después de enfrentarse al juez y declararse inocente, fue liberado con una fianza de 100 mil dólares, según informa Sky News. Su juicio se ha fijado para finales de abril y, de acuerdo con TMZ, hasta entonces tiene que seguir algunas reglas. En primer lugar, tiene que llevar un monitor de tobillo y tiene que mantenerse alejado de todas las sustancias, legales e ilegales. Además, tiene un toque de queda y no se le permite usar la web a menos que sea aprobado por un supervisor. ¡Ay, eso suena muy aburrido! Probablemente por eso el marido de Nicky presentó documentos pidiendo al juez que le permitiera usar internet y, aparentemente, su petición obtuvo un sí y ahora tiene que ser firmada por el juez. Pero, ¿de dónde viene el estatus criminal de Kenneth? Todo el asunto es bastante violento porque, según los informes, ha cumplido condena por homicidio e intento de abuso de una chica de 16 años. Esto último tuvo lugar en 1994, cuando Patty era adolescente y, aunque no se conocen los detalles por protección a la víctima, lo que sí se sabe es que durante el ataque hubo un arma afilada involucrada. Fue condenado a entre 18 y 54 meses en la prisión estatal, pero no está claro cuánto tiempo cumplió. Lo que sí es que Kenneth es un delincuente sexual registrado en el estado de Nueva York. El marido de Nicky también pasó 7 años tras las rejas después de ser declarado culpable de homicidio en 2006. Se declaró culpable de los cargos después de los disparos que resultaron en la muerte de un hombre llamado Lamont Robinson en 2002. Fue acusado originalmente de asesinato en segundo grado, pero consiguió un acuerdo de homicidio con los fiscales y fue condenado a 10 años de prisión, pero cumplió 7. Kenneth fue liberado en mayo de 2013 y había estado en libertad condicional durante 5 años hasta mayo de 2018. Probablemente fue entonces cuando se reunió con su antiguo amor. A Nicky claramente no le importa el pasado de su marido y lo defiende constantemente en sus redes sociales. Una vez aplaudió a los fans que criticaron las acusaciones de abuso diciendo, él tenía 15 años, ella 16, en una relación, pero salgan de internet, no pueden dirigir mi vida. Y durante el reciente arresto, Nicky también ha estado al lado de su marido. Una fuente le dijo a Hollywood Life que el arresto de Kenneth no rompió la relación en absoluto. Nicky lo conoce desde siempre y sabe la persona que es y está enamorada de él. Ella sabe que él cometió un error, pero eso no cambiará nada de su relación. Esto es porque Nicky ha conocido a Kenneth casi toda su vida y no pierde las esperanzas de que él cambie. ¿Ustedes qué creen de esto, Curiosos? ¿La gente cambia de verdad? Su historia probablemente podría ser el guión de una nueva serie de televisión. Dos novios de la infancia, él tiene un pasado criminal. Ella es famosa, pero encontraron el camino de regreso al otro. Eso suena bastante romántico, en teoría. ¿Cómo fue realmente entre Nicky y Kenneth? ¿Y quién es realmente él? Aparentemente, Kenneth Petty es un tipo normal y corriente, excepto por su actividad criminal. Pero el periódico The Sun informa que es un profesional de la industria musical que llegó a los titulares gracias a su relación con Nicki Minaj. ¿Cuándo tendría tiempo para convertirse en un profesional de la industria musical? ¿Practicando en la cárcel? Como ya les contamos, Nicky y Kenneth fueron novios desde la infancia y fueron pareja por primera vez cuando Minaj tenía 16 años y aún vivían en Queens, mucho antes de que su carrera de rap despegara. Él fue su primer amor. Ella se refiere a su pareja como Zoo, que era el apodo de sus días de infancia en Queens. Nicky es consciente del pasado de su hombre, pero creía que había madurado desde su primera vez en prisión. También cree en las segundas oportunidades y estaba segura de que él sería bueno para ella. Es por eso que los dos reavivaron su romance en 2018 y desde entonces Kenneth ha estado tratando a Nicky como una reina. Y según sus amigos, no se le ha visto más feliz con nadie en años. En agosto de 2019, Nicky reveló en su programa de radio Queen que ella y Kenneth obtuvieron una licencia de matrimonio y más tarde se casaron oficialmente el 21 de octubre de 2019. La rapera dio la noticia en su Instagram cuando compartió un video que mostraba tazas de señor y señora y sombreros de novia y de novio que hacían juego. Tituló el post Onika Tanya Marash Petty, haciendo clara referencia a su nuevo nombre y a la fecha de la boda. Un mes más tarde de la boda, en septiembre de 2019, Nicky anunció que se retiraba de la música para formar una familia y sus fans quedaron tan sorprendidos y devastados que tuvo que borrar su tuit. Más tarde se disculpó en su programa de radio y dijo que su tuit era abrupto e insensible. Nicky explicó que el anuncio era de hecho sobre su quinto álbum porque no estaba segura de si sería capaz de completarlo. La rapera ya había dicho en el pasado que esperaba tener al menos un bebé cuando terminara su quinto álbum. Esperemos que el sueño de Nicky de ser madre se haga realidad pronto o no, Curiosos. ¿Qué piensan de su relación? ¿Sabían que Nicky estaba casada? ¿Creen que ella y Kenneth durarán? Cuéntenos qué piensan escribiendo en los comentarios que nos encanta leerlos, aprieten el botón de like, compartan el video con otros fans y suscríbanse al canal para que no se pierdan ni uno solo de los videos que preparamos para ustedes. ¡Hasta la próxima!